Con los médicos, los profesionales, bárbaro. Ya veníamos charlando hace un tiempo, me había juntado con dos de los profesionales de jefes de servicio. Habíamos hablado y habíamos pensado otra reunión. Ahora venimos a traer un petitorio por la situación del hospital. Creo que hay un problema grande de falencia de conducción del hospital. Hay que ver cómo damos una mano, cómo la venimos dando al hospital desde siempre. Tenemos que trabajar en conjunto en la provincia, en los municipios y en la nación. Desde el municipio estamos haciendo la guardia nueva. En los últimos dos años le dimos casi 2 millones de pesos al hospital en ayuda para guardia, en ayuda para la parte de edilicia, en ayuda para lo que es el sistema de emergencia municipal. Estamos trabajando. Lo triste de esto es que termine siendo una movida política de algunas personas que estaban acá afuera. Los mismos profesionales lo dijeron en la reunión, que había gente que no era del distrito, había gente que no era del hospital, diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad. Y el tema grande en los planteos que manifiestan y nos presentan los profesionales de salud tiene que ver mucho con temas inherentes a la salud pública de la provincia de Buenos Aires y a la situación del hospital. Creo que acá hay que trabajar más encomunadamente. He hablado con los médicos, lo conozco a todos, son excelentes profesionales. Tenemos que seguir articulando para que el hospital esté mejor. Lo estamos haciendo. Pero también tiene que ver mucho con el compromiso de todas las partes. No puede ser que haya profesionales, y lo hablamos recién, que tengan carpeta médica o licencia médica en un hospital y estén trabajando en una sala municipal. No puede ser que pasen cosas tan extrañas. Y tenemos que trabajar en conjunto para ganar el hospital. Y la verdad, fue una reunión bárbara con los profesionales, una reunión con muchísimo respeto y todos con el mismo compromiso de trabajar para el hospital y para seguir mejorando el servicio de salud. Creo que tenemos que trabajar en eso, todos en conjuntos, y elevarla al ministerio donde corresponden los pedidos, porque hay pedidos de cubrir guardias, cubrir servicios, enfermeros y demás, que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Y tenemos un ministro como el doctor Collia, que siempre escucha y siempre está dispuesto a responder. Entonces tenemos que gestionar nosotros la municipalidad para trabajar más fuerte con el hospital. Y tenemos al frente del hospital ahora a la doctora Stasi, que es la jefa de la región sanitaria, para darle respuesta a los pedidos de los vecinos. Usted dijo por 100 que iban a tramitar con el INTI para que se termine la construcción del hospital. La parte nueva del hospital, lo que son las construcciones del tipo UPA, UPA que está haciendo la provincia, es un método de construcción nuevo. Ese método de construcción nuevo, nosotros tenemos parado un convenio con el Ministerio de Planificación, porque eso pasó por todos los organismos de control de Nación, y no queda sentado en ningún lado, y no es claro que un hospital se puede hacer en dos meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que presentar toda la documentación de cómo se puede hacer, cómo se hace, y tiene que estar homologado por un organismo nacional que certifique ese tipo de construcción. Es el primero que se está haciendo con fondos nacionales, el que está haciéndose acá en Rodríguez, que no es un UPA en sí, tiene la construcción del UPA, pero va a ser la nueva guardia de emergencia del hospital, donde hay espacio para que los médicos duerman, hay espacio para que haya equipamiento de primer nivel, hay un montón de recursos que van ahí adentro, y tiene que estar terminado la brevedad para darle calidad a todos los vecinos de Rodríguez. Ese dinero que se entregó desde el municipio, también hay fondos provinciales, pero manifiestan que no están los servicios, no están la infraestructura, ¿dónde creen que fue a parar o qué es lo que suponen a partir de esta reunión? Hay que auditar fuertemente los recursos que tiene el hospital, hay que auditar fuertemente dónde van los insumos, no puede ser que digan que faltan suturas, que faltan gasas, que faltan medicamentos, cuando desde la provincia garantizan esos insumos, entonces hay que ver si se fueron a buscar a la provincia realmente, o no se fueron a buscar, o se entregaron y se perdieron, hay que hacerlo, auditar exhaustivamente el hospital y trabajar fuertemente. Ya tuvimos una problemática similar del hospital hace un año atrás con la situación de edilicia, pero también no puede ser que se confunda a los propios profesionales diciéndole que una empresa municipal arregla un techo de un edificio público provincial. El municipio no tiene empresa de construcción, entonces hay que ser claro en el mensaje para los vecinos, porque una de las cosas que plantea un profesional, al cual respeto muchísimo, y es un profesional histórico no lo digas, que se lo confunda diciéndole que la municipalidad tiene una empresa para arreglar techo. Entonces creo que hay un montón de otra intencionalidad en lo que se le transmite a los profesionales de salud, o lo que se transmite a todo el conjunto de familias que trabajan en el hospital, ya sea médicos, ya sea enfermeros, ya sea choferes, ya sea personal de limpieza, ya sea personal de mantenimiento. Creo que tenemos que trabajar todo en conjunto para que los recursos lleguen a donde tienen que haber y nos cuidemos los recursos entre todos. ¿A qué acuerdo llegaron ahora con los médicos? Nos vamos a juntar la semana que viene, acá en la oficina con todos los jefes de servicio, voy a hablar con el ministro y su equipo para que venga el viceministro o que venga el director de recursos humanos de la provincia a juntarse con ellos y escuchar las inquietudes que tienen los profesionales, porque hay veces que por ahí el ministro y todo su equipo se juntan con los representantes gremiales y de los jefes de servicio se ven cosas distintas, entonces hay que trabajar fuertemente en solucionar un tema que son recursos humanos, tal cual lo plantean los profesionales.